La distribución de las diferentes especies vegetales y animales sobre la superficie terrestre se relacionan de manera directa con el relieve y el clima. Se forman regiones naturales cuando en una porción de la superficie terrestre se presentan características semejantes de clima, relieve, flora y fauna. Las regiones naturales se asocian a los principales tipos de clima, tropical, seco, templado, frío y polar, y toman su nombre de la vegetación dominante a la que corresponden, selva, sabana, desierto, estepa y pradera, mediterránea, bosque, taiga y tundra. Existen además zonas cuya flora y fauna tienen características especiales por el efecto de la altitud o por lluvia abundante. La presencia de lluvia es característica de varios tipos de clima, como los humedales y los manglares. Región natural, bosque. Se caracteriza por tener un clima templado y lluvioso. Se distribuye en gran parte del continente europeo, la región oriental de Asia, en especial, China y Japón, y América del Norte. También se encuentra en áreas templadas y frías de América del Sur. En esta región predominan varias especies de árboles, como roble, castaño, abedul y nogal. En el bosque templado viven osos, pumas, ocelotes, zorros, conejos, comadrejas, ardillas, cóndores y pájaros carpinteros. Región natural, selva. Se localiza en las regiones de clima tropical. Está distribuida alrededor del Ecuador en América Central y del Sur, África Central, Malasia e Indonesia. En ellas llueve todo el año y, por sus condiciones de calor y humedad, prolifera una vegetación diversa y abundante, desde árboles de gran tamaño, como la ceiba, el cedro y la caoba, hasta plantas de dimensiones pequeñas, tales como los musgos y helechos, además de una extensa variedad de orquídeas. En estas regiones viven monos, ardillas, mandriles, jaguares, serpientes, coloridas aves, entre muchas especies más. Región natural, humedales y manglares. Son zonas que en general se asocian a climas tropicales debido a la abundancia de agua, sin embargo, también pueden encontrarse en climas secos o templados a causa de las condiciones geológicas y topográficas que han favorecido la existencia de importantes externos. Tensiones de tierra inundable. Región natural, estepa y pradera. Por sus niveles de temperatura pueden considerarse de clima templado, pero la escasez de agua determina finalmente su asociación a los climas secos. Estas regiones se caracterizan por la presencia de pastizales, arbustos y otro tipo de vegetación que se adapta a la escasez de agua estacional o casi permanente. La distribución de las praderas en América del Norte se extiende desde el río Mississippi y los grandes lagos hasta las montañas rocosas, en América del Sur se conoce como Pampa, y abarca Uruguay, el sur de Brasil y el centro de Argentina. En esta región viven bisontes, venados, tejones, zorrillos, perritos de la pradera, armadillos, serpientes y saltamontes. En las estepas crecen plantas con raíces profundas y vegetales con raíces en forma de bulbos o tubérculos, donde reservan líquido. Viven ahí caballos salvajes, antílopes, coyotes, marmotas y algunos insectos. Región natural, sabana. Se desarrolla en lugares de clima tropical con temperatura elevada. Presenta lluvias abundantes durante el verano, pero existe una época de sequía en el año, por lo que el número de árboles y su tamaño disminuye, y dominan los arbustos y los pastos altos. La sabana se distribuye en las regiones tropicales, cubriendo extensos territorios de África, Asia, Australia y América del Sur. En ella viven animales carnívoros, como el león, el leopardo, el chacal, la hiena, herbívoros, como el elefante, la jirafa, el ñu, la gacela, el búfalo y la cebra, entre otros. También la habitan cocodrilos, hipopótamos, buitres, cuervos y una gran variedad de insectos. Región natural, desierto. Es característico de un clima seco, donde las lluvias son escasas y los cambios de temperatura son extremosos, altas durante el día y bajas en la noche. Las plantas y los animales se adaptan a estas condiciones para captar y conservar el agua que es el recurso más escaso de la región. En el desierto crecen algunos árboles de raíces muy profundas que logran extraer agua de depósitos subterráneos, así como distintos tipos de cactáceas que almacenan en su cuerpo toda el agua posible y, en lugar de hojas, poseen espinas para evitar perder humedad. En el desierto viven linces, coyotes, liebres, conejos, tusas, ratas, serpientes, tortugas, tarántulas, escorpiones, hormigas, halcones, lechuzas, sopilotes, cuervos y correcaminos. Región natural, Mediterránea. Es una región cercana al mar que se caracteriza por un clima templado con veranos secos y lluvias durante el invierno. Se extiende en gran parte de California en Estados Unidos, el centro de Chile, la región del Cabo en Sudáfrica, el suroeste de Australia y gran parte de la península ibérica, sur de Francia, Italia, Grecia y Marruecos. La vegetación típica es de matorrales que miden pocos metros de altura. En cuanto a la fauna, no existen animales típicamente mediterráneos, llegan a esta región linces, pumas, coyotes, venados, liebres, jabalíes, lagartos, víboras, serpientes de cascabel, etc., para sobrevivir a la escasez de agua de las regiones cercanas. Abundan las aves migratorias y los reptiles. Región natural, Taiga. También conocido como bosque de coníferas, se desarrolla en climas fríos donde llueve todo el año. Esta región solo se encuentra en el hemisferio norte, en Alaska, Canadá, Finlandia, Suecia, Noruega y el norte de Rusia, Siberia. Los árboles característicos de la Taiga son las coníferas, como el pino y el abeto, porque pueden soportar bajas temperaturas con abundante lluvia y nieve durante el invierno, sus hojas en forma de aguja los hace resistentes a las heladas y a la pérdida de agua. Los animales que viven en la Taiga están adaptados a las condiciones invernales. Región natural, alta montaña. Su clima, vegetación y fauna tienen características distintivas por la altitud a la que se encuentra. Llega a rebasar los 2.000 metros, lo que en términos generales provoca una disminución drástica de la temperatura, creando zonas climáticas contrastantes con el área que la circunda, como los climas templados entre espacios tropicales en África. Se localiza en las montañas más altas, como el Kilimanjaro en África, el Aconcagua en América, el Everest en Asia, el Elbrus en Europa o el Yae en Oceanía. Dado que la temperatura promedio es muy baja, las montañas están cubiertas de nieve una parte del año o de manera permanente. Debido a estas condiciones no es posible la vida vegetal de forma constante, y la vida animal es precaria. La vegetación que se encuentra en esta región se compone de musgos, líquenes, pastos, matorrales y bosques de alta montaña, los cuales disminuyen su tamaño con la altitud, hasta desaparecer. Región natural, tundra. Se desarrolla en un clima polar. Presenta un invierno prolongado, su suelo está cubierto de nieve la mayor parte del año y solo durante los escasos días de verano crecen musgos, líquenes y pinos enanos que no alcanzan un metro de altura. Ocupa las regiones del norte de Alaska, Canadá, Finlandia, Suecia, Noruega y el norte de Rusia, Siberia, además de las costas de Groenlandia y otras islas del Ártico, Tierra del Fuego en América del Sur y algunas islas del Atlántico Sur, como las Malvinas y Georgia del Sur. En la tundra habitan especies adaptadas al clima polar, como los osos polares, el caribú, el reno, el buey almisclero, el lobo, el zorro ártico y el búho. Algunos de estos animales hibernan para evitar perder energía durante el invierno.